Música ...públicas y por una hermana del Procurador General de la República y por la esposa de un empleado del Procurador General de la República. ...visión ahora desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, está hablando Mariano Zapete. ...si se había hecho algún uso indebido de fondos. ¿Qué espera un ciudadano decente que le paga a un empleado para que proteja sus recursos? Que ese empleado se gane su dinero honestamente haciendo lo que tiene que hacer. ...a parte de que el Procurador nos falló, le falló a la sociedad, no se preocupó mínimamente por ver siquiera lo que teníamos. ...después de eso, lo primero que hizo fue presionar al dueño del canal donde tenía mi programa y sacarme, sacar mi programa de circulación, dejándome fuera de la televisión. ...no conforme con eso, el Procurador General de la República acosó a mis empleadores que nada tenían que ver con ese proceso, diría yo, con la intención de que me dejaran sin empleo. ...y luego de esa parte, decidieron imputarme. Oigan ustedes qué paradoja, mi vida entera la he dedicado a tratar de ayudar a construir una sociedad más decente y lo único que he hecho durante más de 30 años en el ejercicio del periodismo es justamente poner mi ejercicio al servicio de ese pueblo. Y hoy soy el que se sienta en el banquillo de los acusados y que me sientan los que han firmado los contratos violatorios de la ley. Me sientan los corruptos a mí en el banquillo. Pero oigan esto, señores, a nosotros, a mis abogados, después de la Secretaría del Tribunal haberles autorizado a citar a nuestros testigos, incluyendo al candidato presidencial Gonzalo Castillo, al Procurador General de la República y a otros que forman parte del proceso después de debidamente citados y depositados esas citaciones y firmados acusos de recibo en el tribunal a la Secretaría, no sabemos si la presionaron, pero esa señora dio una certificación diciendo que nadie se había citado. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder tan grande que hizo que esa señora se les dijera? Pero se gastaron miles o millones, diría yo, haciendo propaganda con esas certificaciones para decir que Marino Zapete es un mentiroso y que como Marino es un mentiroso, nada de lo que él diga tiene valor. ¿Cómo se siente uno cuando el tribunal en el que va a ser juzgado se desdice? Porque cuando por una parte te autoriza y por la otra le dice a los abogados de la parte contraria, le da una certificación diciendo que no, pero lo peor y lo que le pone la tapa al pueblo es que el juez presidente del tribunal de seis testigos que nosotros pedíamos citar con lo que nosotros teníamos que defendernos, ese juez nos quitó cinco sin discutir absolutamente porque él le dio la gana, porque él dijo que esos testigos eran irrelevantes. Él decidió que Gonzalo Castillo, que firmó los tres contratos, era irrelevante que tenía que explicar eso. Él entendió que el cabo de la Armada, Junior Hilario, que figura como un ejecutivo de la empresa y que tiene mucho que aclarar porque cuánto gana un cabo de la Armada para manejar millones. El juez decidió que ese testigo era irrelevante, el juez decidió que el presidente del grupo ASINRA que era el que podía aclarar cuál era el rol de la señora Maybel Virginia Rodríguez Sánchez y que había recibido o no ella de esa empresa, a ese hombre no era relevante tampoco y lo excluyó. Entonces nos deja un solo testigo, un tribunal que la secretaria después que nos autoriza a citar se desdice y le da a la parte contraria una certificación que dice que no, un tribunal donde el juez presidente nos quita a los testigos y donde nos prohíbe que vayamos de traer el dinero que se manejó ahí. ¡Vamos a recusarlo! Ese juez no puede juzgarme a mí. ¡Ese juez me va a llevar, me va a llevar como vaca al matadero! Y yo no estoy dispuesto a dejar que me lleven como vaca al matadero. En consecuencia, mis abogados, mis abogados han interpuesto un recurso recusando a ese juez. Nosotros no podemos correr el riesgo de que el poder corrupto de este país nos quiera llevar a desacreditarlo por el simple hecho de nosotros querer cumplir con el papel de informar decentemente a la población. No van a callarnos que si quieren, que nunca utilicen otro tipo de recursos, pero el chantaje, la vagabundería, la corrupción y ese tipo de actitud de querernos llevar a nosotros como vaca al matadero no, no, no y no. Y les agradezco a ustedes, a todos, por estar ahí conmigo en esa decisión. En el momento en el que termina de hablar el periodista Marino Zapete, escuchan ustedes las consignas que han caracterizado el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en este día. Centenares de personas que han acudido para mostrar su apoyo y que lanzan consignas. Muchos periodistas también que han llegado, incluso de diferentes pueblos del país y que han estado acompañando a Zapete desde el principio. Medios de comunicación nacionales que estaban todos y también dos agencias internacionales de noticias. Al menos pude percatarme de que estaban ahí. Esto es lo que ha ocurrido. En este momento voy a despedir a la audiencia que tenemos a través de Teleradio América. Muy agradecida de que todos los días ustedes me acompañen aquí en el 45 o 12 de este canal. Pero a todo el mundo le digo que pueden ir a mi canal de YouTube. Seguiré con la transmisión hasta que termine ese proceso ahí delante del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Que tengan un feliz día y aquí nos encontramos de nuevo el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!